Allá en el taller tengo mi moto, por eso de que yo me he agarrado la tarde, porque aunque sea a las 6 y 10, yo me había montado en la moto, ya 6 y 25 ya había estado por allá, pero como no tengo, y la mujer si tiene su motilla, pero como ella trabaja, y ahora me dijo si regreso de cada 8, no aguanté, y gracias a Dios no ha venido, no se si va a aguantar, porque si tenía muy fuerte el dolor de estómago, a ver si no es la vesícula, la apéndice, a ver usted por qué, pobrecita de verdad que me preocupó, que toda la noche pasó con ese dolor aquí en el estómago, era un dolor, como ella tiene una operación aquí, tal vez hizo alguna mala fuerza en el trabajo, sabes porque ella solo bajando caja se mantiene, cada vez que traen cosas de por ahí como para el vivero, caja, alambres y un montón de cosas, bueno Yulma baja las cosas, ella y otra porque ella tiene fuerza y los baja, son solo mujeres las que hay y las demás dicen que no aguantan, dice que un día agarró un rollo de alambre, si ve, y lo levantó, y le dijo a una mujer, echámelo aquí, no vas a aguantar bien, echámelo ya, blanjón, se fue para allá, y dice que Dios, pero si yo vi que usted la aguantó suave, ah, pero como ella está acostumbrándose a fuerza, y le estaban riendo, pero en eso de que, se estaban riendo porque se cayó va usted, pero el otro lo estaba maltratando, pensaba que yo tengo la misma fuerza que vos, pero si yo te dije que pesaba, si, y saber si no es una mala fuerza, pero espero en Dios que no va usted, vos si, y en que se vaya, tienen otra moto entonces, si, tenemos otra, ella tiene sus motillas, ah, ella tiene sus motillas, cuando, cuando este, le ha, ah, no ha entrado tan temprano, cuando me va a dejar alguna carrera, a veces, ya todos estos días, me ha tocado caminar, porque le he estado, tocando detrás temprano, pero estos días que, que como yo quiero decir, yo que pasaron los feriados, y los trabajos, se quedaron parados, ya a las 5 de la mañana, ya lo quieren en el trabajo, ya, si, bueno, ojalá que no, no sea nada grave, va usted, no, primeramente Dios que no, lo que me admiro, tío, vos te quedaría bueno esto para, para vos, va, si, o cuánto, o sea, que algún día construyen aquí, vos ya no vas a tener acceso, a ver, para la calle, ya no, pues, te vas a sacar, ahí en medio, encerrado, en medio, si, porque, solo el callejoncito, que está libre, ahí, si, que no le podemos tocar, lo que son, tres metros, de allá, de la pared, para acá, está bueno, porque, puede entrar carro, puede entrar carro, hasta el fondo, ajá, ahí dijo, eh, como la mujer, son seis hermanos, que tiene, y a los tres hermanos, pues, a los otros tres, les dio la suegra, de allá, de aquel lado, en tal, de la casa, para allá, ya cada quien, ya tiene su pedacito, y, otros tres hermanos, se vinieron para atrás, tres pedacitos, cada uno, y así estamos, gracias a Dios, este, te da gracias a Dios, Paulito, porque ya tengo, ya, 10 años de vivir con mi suegra, y, y ahí estamos, gracias a Dios, no, pero yo pensaba, que tú, realmente, vivías con tu ser, pues, nada que ver, ella vive en esa casa, para allá, si, en esa casa, ustedes, están, prácticamente, a par, si, solo en el sitio, que es de ella, si, vivo yo, pues, lo que es de ella, si, como dijo, como dijo, como dijo, como dijo, como dijo Ana Tony Rodríguez, lo que, lo que es de mi mujer, es mío, si, vos, si, si, nosotros, si somos, si, tenemos la casa, es de nosotros, todos, ahí, si, que, pero, si, este, gracias a Dios, aquí vivo, usted, ya, vivía de mi mamá, en un tiempo, pero, eran muchos hermanos, tres hermanos, tres, trece, 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 somos por todo, y, mire, mire, tío, que casita, aquí, casita, aquí, casita, aquí, casita, bañado, de casa, va usted, y, mire, usted, que entre los, los patojos, se pelean, entre las cuñadas, se chifletean, y, ah, tantas cosas, y me dijo mi mujer, un día, mira, pues, mi hijo, me dijo, espera, me voy a traer mi teléfono, sigue ahí, patica, mira, pues, mi hijo, me dijo mi mujer, un día, y, decía usted, y me dijo, un día, la mujer, va, mira, pues, mi hijo, me dijo, si querés quedarte, si querés vivir conmigo, me dijo, date conmigo, me dijo, y, si no, pues, entonces, quédate con tu mamá, me dijo, bueno, entonces, yo, la verdad, es que, tomé una decisión, veo usted, y, pues, me vine a vivir con mi mujer, y hasta aquí, aquí vengo viviendo, mire, usted, y, y, la verdad, es que, me ha costado mucho, usted, pues, porque, hemos vivido, en una, en una extrema pobreza, porque, el patojo más grandecito que tenemos, como se nos, como se nos enfermaba, usted, ya, de verdad, que se nos enfermaba mucho, y, y nunca lograron nosotros prosperar, pero, y, que ya está trabajando, usted, pues, él, directamente, en una finca, no trabaja, pero, si, ya le sale trabajitos, que ya va trabajando, dos, tres días, un taller, que ya le llaman a hacer limpieza de casa, chapear, y, así, como, por menor de edad, no, si, no ha conseguido, pero, la verdad, tía Paulito, me ha, me ha costado mucho. Quiero saludar aquí, aprovechando ahí, que me estoy viendo aquí, un mensajito, que me acabo de mandar ahí, dice, Antonia Herrera, saluditos ahí, para el señor Antonia Herrera, y dice, acá, dice, Pablo, ¿por qué usted y Mari no contestan los comentarios? ¿Cuáles son los que ustedes contestan? Con signos de, dignos de, de interrogación, ¿cuáles son los que ustedes contestan? Pues, déjenme decirle ahí, que, que, de verdad, que, y esto, dice, Antonia Herrera, aquí, por Messenger, lo que pasa es, de que, pues, a veces, con los comentarios, son muchísimos, y Mari no le da tiempo, a veces, ahí, tío, te encargas, echarnos la mano, porque, Dios guarde, si Mari se pone a ver, todos los comentarios, de aquí, entre cinco años, eh, va a andar con lentes, ya no va a mirar, yo, yo la regaño, anoche, incluso, la tuve regañando, que la vi, que llevaba como tres horas y media, en el teléfono, le digo, Mari, por favor, dale reposo a tu vista, es que, mira, tengo mucho, si, mi amor, le digo yo, pero, por lo menos, descansa un rato de tu vista, también, porque, si no, te vas a quedar ciega, muy luego, si no, miren, a mí, yo, a mí ya me cuesta, esas letritas chiquitas, aquí en el teléfono, ya no las miro, tengo que usar lentes, pero, ¿por qué?, porque, yo tuve, como cinco años, que, miren, yo pasaba horas y horas, y, subiendo videos, arreglando miniaturas, haciendo esto, haciendo lo otro, llegó el tiempo, que ya no, y, pues, yo no quiero que le pase lo mismo a ella, yo le soy sincero, yo, si, casi no miro el teléfono, porque, lo único que yo hago, es programar los videos, ver cómo va la, cómo va cada video, cómo están las vistas, pero, en comentarios, prácticamente, a ella no se alcanza, entonces, tío, ahí, desde aquí en adelante, te pido que, bueno, a Evelyn, ya no le puedo decir esto, porque, de hecho, quiero decirles que Evelyn, ya no va a andar conmigo, ya quedamos con Mari, que, cuando ella la ocupe, ella vaya con, con David, pues, si ella la ocupa, le va a dar la oportunidad de trabajar allá, con ella, va, pero ya conmigo no, porque, hay muchas personas muy molestas, y, y, ¿qué puedo hacer?, las personas no me, no me creen, no lo aceptan, de que, de que Evelyn ande conmigo, entonces, vamos a, vamos a dejarle que grabe solo con Mari, cuando Mari vaya allá, entonces, yo, pues, me voy a quedar solo con el tío, y, en algunas ocasiones, con Levi, ahora, cuando tengamos mucho que hacer, pues, Levi se va a quedar en la casa, como dije, ahí, haciendo lo que hay que hacer, pero, ahí, mil disculpas a, a, doña Antonia Herrera, que, a veces, tal vez, ella ha comentado, y no hemos respondido sus, sus comentarios, pues, la razón es esta, ¿verdad?, que, pobrecita mi mujer, ya no se da abasto, ya, y, 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 no la quiero solo para hoy, yo la quiero para muchos años, ahí, alentada, pues, ahí, sí que, mil disculpas a todos los que no les podemos contestar sus comentarios, algunos comentarios, son los que nosotros, pues, logramos ver, y le dice, Mari, mira, estos comentarios, bueno, que bajen, pues, ya lo tomamos en cuenta, pero, no todos, porque, no nos da tiempo, pues, la mera verdad, así que, ahí, mil disculpas a todos, y, bueno, ¿cómo estamos hoy de tiempo, Levi? Tenemos nueve. Llevamos nueve, mire cómo se va el tiempo, así que, fíjate, tío, que, antes que nos vayamos, te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto te van a cobrar por la reparación de tu moto? Mil ochocientos. Mil ochocientos, sí. ¿Qué le van a hacer? Le van a cambiar el cilindro, dice que le van a cambiar el pistón, y, este, tiene malo el filtro de aceite, y, y un filtro que lleva del polvo, sí, solo con eso me salen en mil ochocientos, ahora, sí, le, como también tiene bastantes detallitos, así que le pregunté que las barras están goteando de aceite, también, y le pregunté en cuánto me salía con todo eso, las barras, si me lo cambiaba eso. Los sellos, sí, los sellos, ajá, los sellos, las barras, ajá, pues no son tan caros, va a cincuenta cada uno, entonces me dijo él que me salía en, en mil novecientos, y tiene más detallitos usted, pero lo, lo importante que, que necesito yo ahorita que me arreglen es el, lo que es el motor, ¿verdad? Sí, pues, va, entonces, mira, pues, te voy a decir algo aquí, y, tenemos tres minutos para terminar, mira, esto es para ti, Gracias, me tiembla la mano, tío, porque de verdad que, que son cosas que una vez yo no lo puede creer, mira, todo este dinero que te voy a entregar es para, que repares tu moto, no tengas ni una deuda, y como acabas de decir, son mil novecientos, como pone tu mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y todavía te quedo para un almuerzo, para tu familia, de parte de, Dios bendiga a esta linda familia, la familia Durán, especialmente a la esposa del hermano Tony, ella se llama Sara, que dice que le caes muy bien, te ve como un buen muchacho, y pues de esta manera te dicen, ánimo, y échale ganas. Gracias hermano Paulito, yo se lo agradezco, Paulito, gracias a la familia de, de Tony Durán, ¿verdad usted y su esposa? Gracias, la verdad que, mire, no es mentira hermano Paulito, el papá, usted conoce a la Daire, que trabaja en el otro canal, un canal muy famoso, el papá de ella, tiene un taller, ¿Con Romario? Sí, con Romario, el papá de ella, es dueño de un taller, allá va usted, y yo le fui a hablar, mire, él es Coca, se llama, mire Coca, yo sé que si él va a ver el video, él puede comentar, y si es cierto, y le dije, mire Coca, fíjese que mi moto, así allá, le dije, tengas pena Julito, me dijo, traela, yo te lo voy a, pero fíjese que yo no tengo dinero, le dije, no importa, yo te lo hago, así, aunque me lo pagues por poco, me dijo, y mire usted, y me hizo las cuentas, y todo, y me dijo, si no está malo el pistón, me dijo, te sale en 1400, si el pistón está malo, me dijo, te va a salir en 1800, pero fíjese que le quiero cambiar tal cosa, bueno, no es la pena, yo te lo voy a hacer, como mire usted, que somos conocidos, y todo, y me hizo el favor, y mire, me quedó, gracias, gracias a la, señor Sara, señor Sara, y al esposo, don Tony, que Dios se lo bendiga, mire, la verdad de que, en mi corazón, estoy muy contento, porque yo ahora, voy a ir donde él, él me dijo, que para ahora, en la tarde, iba a estar la moto, ya tiene ahorita, cuatro días, que está ya en el taller, la moto, y ese me jodió ya, desde hace días, pero yo lo tuve aquí, aquí más de tres días, y ahorita, más de dos semanas, que la tengo, y ya pues, gracias a la familia, de Tony Durán, y a la esposa, te lo agradezco muchísimo, hermano Paulito, muchas gracias a usted, también, porque usted es el que, el medio, de que ellos puedan ver, todo esto, hermano Paulito, gracias hermano Paulito, lo agradezco mucho, para mí, le daban su abrazo, en nombre de hermana Sara, de los buenos, no de mentiras, así como abrace a Doña Delmi, Dios, es igual que Don Bayer, gracias hermano Paulito, lo agradezco, bendiciones a la familia Durán, gracias hermana Sarita, por de esta manera, usted le dice, el tío, tío, te queremos, te le ganas, y siéntete en confianza, gracias hermano Paulito, porque aquí llegaste, a un buen lugar, gracias hermano Paulito, gracias, y que Dios les bendiga, a todos, hoy si nos vamos, porque ustedes, nos están esperando, hasta la próxima, gracias,